¡Hola amigos y amigas! Bienvenido a La Solución. Hoy les vamos a hablar de la solución de la caña que tengo. A ver, la gorrita. Filmamos ahí la gorrita de la solución. No. Usted sabe que yo siempre digo en los videos que yo hice una losa. Hice una losa hormigón allá en 1900, ¿qué te importa? 1992, sí, en el año 92 hice mi primera losa hormigón. Y yo siempre digo que lo hice la única losa. Y después yo pensando, no. Claro que hice tres, hasta que tengo recuerdos de losa hormigón hice tres. La mía pesaba, pesaba, digo, media, porque ya no me llamaba mi casa, ¿verdad? 36 metros cuadrados de hormigón. Y después al vecino, que es el mismo modelo, viste que el vecino te copia todo, viste que, y me dice, haceme los videos igualitos, sí. Bueno, así que había dos casas iguales. Bueno, también le hice al mismo vecino, así como yo hice. O sea que 36 acá y 36 acá. Dos años después, en 1994, a dos cuadras en mi casa, hice 48 metros cuadrados. El mismo sistema. ¿No? ¿Qué de singular tiene esto? Bueno, que ahí no hay carpeta. No hubo carpeta. No se llovía, no hubo carpeta. Los encadenados eran dos hierro del ocho. Las columnas eran dos hierro del diez. ¿Qué? Pilotina y 40 por 40 y venía así. Las tres losas es el mismo sistema. Nunca se necesitó carpeta porque, bueno, bueno, yo la sé, ¿no? Toda esa cosa. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la comparación en este video. ¿Qué conviene? Porque toda la gente, hoy señor, hoy señor, una losa de viguetas que ponga, bueno, cada desastre hace... Bueno, vamos a comparar. Conviene. Porque antes eran las viguetas. Cuando yo allá en 1900, ¿qué te importa? Que nació ese casi el 2000. Era para que vos no contrate un cementite y te haga una losa. Entonces era más económico comprar viguetas vacías vos. ¿Cómo? Bueno, cargar los cinco centímetros. No diez centímetros. No las cinco centímetros. Porque es serle losa. Para eso hay que comprar las viguetas. Si no, hacerle la losa. La gente no entiende esto. Que hay que agarrar cinco centímetros. Y las viguetas es el sostén general de la construcción. No hay que apuntalarlo. Salvo que sea cinco metros de ancho. Bueno, en el medio. Para que no se haga esto las viguetas. Porque es flexible. Viguetas pre-tensadas. Pre-tensadas. Lo hace una máquina. No los seres humanos. Es prolijita. Muy prolijita. No es lo que compra usted. Parece el lomo de un cocodrilo. Eso no. No es un lomo de un cocodrilo. Vamos a llamarlo ahora. La solución es llamar viguetas lomos de cocodrilo. Y viguetas pre-tensadas. Bueno, ahora lo bautizamos así. Vamos a estar en la computadora primeramente. Antes, Huguito. Ocho de marzo. ¿Te dice algo esa fecha? Hoy, ocho de marzo. ¿Qué es eso de marzo? Ocho de marzo. Hoy, ocho de marzo. ¿Cuál es? ¿Yo? ¿Qué es? ¿Qué es? El día de la mujer. ¿Y qué significa eso que tiene la mujer? Que le tenés que dar una rosa, unos chocolates. ¿Y qué más? Que le tiene que tratar bien. No tiene que descansar. ¿Y qué más? ¿Lo tiene que trabajar? Exacto. Tenés que mandarle un saludo a todas tus seguidoras. Bueno. Un saludo a todas las seguidoras. Muchos seguidores. Tengo muchísimas seguidores. Muchas mujeres albañiles hoy en día. Madres. ¿Qué hacen albañiles? Un saludo a todas las mujeres. Feliz día de la mujer. Vamos a hacer en honor. Ahora una pregunta a usted y yo. Porque ahí el día del enamorado hay que regalarlo a la mujer. El día de la mujer. ¿Y el día del hombre? ¿Cuándo es el día del hombre? Ahí el día del hombre es en junio. ¿Cómo nunca me mencionan? Este año te voy a regalar algo el día del hombre. ¿El día del hombre? Sí, el día del hombre. Es en junio. No sé bien qué día, pero es en junio. Debe ser el día en el que yo nací. No sabía eso, mi abuelo. ¿Tenemos otro día? Sí, tal cual. Vaya, bueno. ¡Feliz día de la mujer! Vamos al... A la compu. Bueno, acá vamos a comparar por un metro cúbico de hormigón. O sea, de 10 metros de losa. ¿No? Concreto armado de hormigón. Un cubo de esto de hormigón pesa 2.400 kilos. ¿No? El metro cúbico de hormigón armado. Como lo todo de hormigón. ¿No? Eso es lo que pesa, ¿no? Vamos a hacer acá. Bueno. Yo cuando hice... Yo le enseñé acá. Cuando yo hice... Mi losa. Porque yo hice los puntales. A muchos no hacen losa. No, dicen porque hay que tener puntales y mucha madera. No necesitás mucha madera. Mirá. Lo que hice acá. Tabla de una por tres. ¿No? Acá yo le atornillé a la pared. Una tabla acá. Lo atornillé a la pared. Así hice yo. Lo atornillé acá. Este ponele de G un espacio de dos centímetros y medio acá. ¿No? El de acá. El de acá de un lado. Y se ve acá. Acá. Y el de acá dejé a 10 centímetros. Porque ahí apoya a la otra. ¿No? Así. ¿No? Y el otro apoya a la tabla nomás. Primeramente eso. Y después de eso. Apoyé sobre lo que está acá. ¿Viste que iba apoyando acá? Esto. Tiene de tres pulgadas. Apoyé acá. O sea que acá tiene un espacio de 10 centímetros. Porque después tiene que ir a la tabla. ¿Sí? Me queda justito el borde de acá. Bueno. Entonces. ¿Qué hace con esto? Ahorro puntales. Muchísimos puntales. ¿No? Muchísimos puntales. Primero. Como dice acá. Mirá. No veo un pomo. O sea, acá. Al borde. Está a 10 centímetros. ¿No? Este. Bueno. De arriba. De arriba. Este es de 10 centímetros. Porque apoya a este otro. Este es de abajo. Porque apoya una de tres pulgadas. Acá. Y tiene que quedar el otro dos centímetros y medio. Para. Acá está. Así. Para la tabla. Le vamos a pasar el anteojo. Porque si no, no ve nada. Ni un pomo dice. No un pomo. Ahora sí vemos. Bueno. Acá este. Lo dejamos dos centímetros y medio. Tres centímetros. Porque apoya la tabla nomás ahí. Arriba. Entonces te queda todas las tablas del cofrado a nivel del encadenado. Para que haga una tapa. Así lo hice yo. Y después iba apoyando esto. Esto que eran como tirantes. En las mismas tablas acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hablar de diez metros acá. ¿Sí? Cuadrado. Bueno. Por eso es que necesitan a la mujer. Siempre el hombre necesita a la mujer. Así. Eso tiene que hacerle un regalo. Después puse otro acá abajo. Pero con puntales. Mirá. Tres puntales acá. Tres puntales acá. Solo seis puntales en diez metros cuadrados. O sea. Tres metros con tres. Una cosa así. En diez metros cuadrados. Solo seis puntales. Nada más que eso. Y yo lo hice todo con tabla de una por tres. Lo puedes hacer. Necesitas un puntal. Porque la tabla lo uní tres tablas. Y si te haces de tres por tres. Es más o menos lo que usamos. Es más fácil para adaptar el medio. Entonces este lo pone al medio. ¿No? Y lo otro lo abraza así. Lo abraza. ¿No? Los puntales. Queda perfecto. Bien seguro. Imagínate. Seis puntales. No me lo necesitas. Seis puntales. Estamos hablando de diez metros cuadrados. Bueno. Ahí ya le ponés la tabla. ¿Ves? Todo el encofrado ahí. Apoyándolo nomás. No. Va clavado. Apoyado todo arriba. ¿Ves? Necesitas seis puntales y todo esto. ¿No? Al borde. Y después tenés que poner todo el contorno. ¿No? Ahí está. Colocar malla del seis. ¿No? Un ejemplo. Todo arriba. Ya tiene todo el contorno. Bueno. Acá nos la pusimos llenada. A ver. No entiende nada. Un pomo ahí. No. Ahí está. Bueno. Una vez que te llenaste. Es no olvidar. Una vez que vos llenaste la losa. La losa. Es importantísimo curar. Antes le decíamos lasear. Yo le digo lasear. Porque el albañil que me enseñó a mí. Vamos. Hay que lasearlo. Le decían. Bueno. Ahora le dicen curar. Bueno. Es verdad. Va a dar igual. Lasear significa otra cosa. Pero no sé por qué le decíamos eso. Bueno. Un balde agua. Eso tiene que ser entre ocho y doce horas. Más eso no. ¿No? A veces es lindo. Si la losa es chica. Lo hace por ejemplo a la mañana. Terminé al mediodía. Nosotros hicimos así. Y bueno. Ya lo traía temprano. Ya lo estaba laseando yo. Bueno. Agua está acá. Viene un balde albañil. Viene casi lleno de agua. Le eché tres cucharadas de cemento. Y una de pegamento. Lo revolvés bien líquido. Y lo tirás arriba. De la losa. Y le pasás el escurridor. Varias veces así. Y tapa todos los poros. Así tapa todos los poros. No necesitas columna. No necesitas digo carpeta. No te llueve nunca más. Yo nunca usé carpeta. Bueno. Ahí está lo que vale una losa. Presupuesto de materiales. Sí. Dicíamos. Una malla para 10 metros. Una malla. 57 mil pesos. Un metro de arena. Medio metro de piedra. Seis bolsas de cemento. 72 tablas. Es de todo para el encofrado. Gastá 265 mil pesos argentinos. De hoy en día. No lo traducido ahora. Y para losa tiqueta. 280 mil. Ah. No es mucho. Pero es una basura esto. Esto es mucho más. Claro. Por eso no es mucha la diferencia. Digamos. No. No es más caro en realidad. La losa con vigueta. Es más cara. Sí. Estamos hablando pre-tensada, ¿eh? Losa no de cocodrilo. Lo único que yo diría, por ejemplo, de a lo que te escucho, que la losa con vigueta va a terminar más rápido. Porque no hay que... Es el tiempo. Sí. Ahorras en tiempo porque tenés que... Ah, este tenés que esperar 15 días. Claro. Para sacar la tabla. Sí. Dos semanas. Necesitas sacar la tabla. Y a este no. O sea, dos semanas, 15 días tenés que dejar que... Y después sí ya puedes sacar. Acá. Si estás un poquito más apurado... O más tarde. Y tenés 15 mil pesos más, bueno. Acá no, porque ya lo sacas todo a veces. Pero bueno. Esa es la diferencia. Pero esta es buena, buena, buena. Bueno. Esa es la comparación. La comparación. En 10 metros cuadrados. Sí, en 10 metros. O sea, que te conviene en 100, en 200, en lo que sea, te conviene. Loza de hormigón. Bien. Bueno. Algo más. Vamos allá. Vamos al piso. Bueno. Hoy cometen muchísimos errores cuando llenan las lozas. ¿Viste? Todo siempre. Yo entiendo que buscan precios. Uy, ¿cuánto me cobran para llamar? Y tengo bastante. Y buscan precio. Pero no preguntan la mano ahora. Ellos piensan que es tirar las mallas arriba y tirar el hormigón. Y ya está. Así lo hacen. Pero no es así. Hay que tener muchas cosas en cuenta cuando hacemos vigueta, con vigueta. Primeramente. Cuando vamos a construir. A ver, ¿qué vigueta vamos a usar? Y tener 3 metros, tener 3,20, 3,40, 3,60, etc. Bueno. Si voy a usar 3 metros. Tengo que hacer 2,90. La de adentro. Para que me pise 5 centímetros. Y si yo voy a usar 3,20. Tengo que hacer 3,10 adentro. Para que me quede un borde. Vamos a ver. Eso hay que... Porque nadie... Uy, está escrito acá. A ver, ¿dónde lo hago? No podés borrar eso. No podés borrar. Bueno. Un ejemplo. Acá está el encadenado. ¿No? Está el encadenado. La riqueta me tiene que quedar acá. Acá me tiene que quedar acá. Acá. Pero si le llegan acá, ya no le cortan ellos. No, si después lo revocás, dice. Y queda ahí. Así no va. ¿No? Esto acá. Acá va hierro y acaba tabla y va llenado. Entonces llena todo acá. ¿Viste? Le llena todo acá. Así va. ¿Quién te lo hace eso? Nadie. A veces. Porque no le explica lo que los albañiles que van a hacer. Y le llena así, le tira así. Y está todo mal llenado. Por eso hay 50.000 problemas. Después piden para hacer una carpeta. Vos no necesitas hacer carpetas si te lo hacen bien. Porque primeramente tenés que lasearlo bien. Vos laseas bien. Le tirás el cemento líquido ese que yo digo para curarlo. Y le pasa, y le pasa, y le pasa. Todo bien. Va, y vení, va, y vení. Está mediodía haciendo eso. En una loza normal. ¿No? Pero no necesita más. Carpeta. Bueno, amigos. Espero que les haya servido el video. Bueno. Este lo vamos a regalar a mi señora. Y simbólicamente a todas las mujeres en el Día de la Mujer. Ah, pero tenía una sorpresa. Claro, pero dice que la nena me está llenando la cosa. Vos tenés que hacer, o sea, ya te dice, y pedíle que te case así. Pero este no es un regalo de matrimonio. No es un compromiso. No es una pedida de mano. Yo soy mi papá, porque yo soy mi papá. Claro. No es un pedido de mano. ¿Te quieres casar conmigo? Ah, pero qué tacaño. Está por hacer dos cosas en uno. Regalo de Día de la Mujer y compromiso. Bueno, es que estamos en la economía. Es verdad. Es verdad. Y aparte de hoy en día se... ¿Dónde va el alivio? ¿Acá? Sí. Y aparte... ¡Qué romántico! ¡Guau! Aparte hoy en día se cansa. ¡Qué bonito! Hoy en día se andan casando los hombres. Así que... ¿Casando los hombres? Y sí, ya se casan. Claro que no casan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo para todas las mujeres en su día. Y que sean valoradas y cuidadas. Sí. Todas. Merecemos. Bueno, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, de comentar y dar like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!